Soy un ánimo, me vuelvo loco y me siento pasada ¿Qué fue por mí? Yo ya lo sé Tú ya lo escuchas que yo te chiste Y quizás no quieras volver a verme más Pero te ruego que me toquen el miedo Yo me aparto, yo me aparto Que sana que sí hay que escuchar un apetero Yo voy a hacer sincero Vale, vale, está de puta madre Comienza a grabar un disco, joder, está de puta madre Vamos otra vez Una vez que soy un ánimo Me vuelvo loco y me siento pasada ¿Qué fue por mí? Yo ya lo sé Tú solo escuchas que yo te chiste Y quizás no quieras volver a verme más Pero te ruego que me toquen el miedo Es a mí Y está en aquel día que puse a tú lo que quiero Yo voy a ser sincero ¡Arriba, Santanderino! ¡Arriba, Santanderino! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!